Música Vale chicos, ¿por qué me pongo la ducha fría? ¿Por qué todo esto de las duchas frías? ¿Por qué me estoy duchando frío con agua fría de invierno? Hoy quiero hablaros un poco de si sigo realmente cumpliendo con lo que dije en este vídeo que tenéis aquí Muchos de vosotros os encantó Y era porque yo llevaba ya más de dos años duchándolo con agua fría Os explicaba los beneficios de las duchas frías Os explicaba también Cómo me beneficiaba a mí el hecho de ducharme así con agua fría Todo lo que me aportaba Y sí que es verdad que aún sigo teniendo esos beneficios Y aún sigo teniendo ese efecto Como si fuera el café De las duchas frías por la mañana Porque por ejemplo hoy Ayer me he hecho la cama como a las 11 y pico, casi 12 De la noche y son a las 7 de la mañana Y tenía que madrugar un poco más porque tenía un montón de cosas que hacer por la mañana Ya que fuera tarde todo bastantes cosas planeadas De ir con amigos De ir a una cabalgata de los reyes Etcétera Entonces no podía no despertarme pronto Así que debía hacerlo Y por ello necesitaba más que nunca estas duchas Lo que hago básicamente es entrar en la ducha Obviamente no os pongáis la ducha Que muchos de vosotros me habéis seguido el paso Y habéis empezado a mandar mis historias duchándoos con agua fría y todo ello No os pongáis la ducha del tirón súper fría Porque eso es aniquilador Pero eso no es un aniquilaguante Yo lo que hago personalmente es me la pongo caliente La pongo a gusto Estoy ahí Luego me la voy bajando poco a poco con el regulador Poco a poco, poco a poco Hasta que al final se me queda súper fría Esto por qué lo hago Porque así es una forma muy cómoda de hacer esa ducha fría No es te metes y pum Golpe de frío No, te metes Estás calientito Ya rompes la barrera de estar mojado Porque eso es lo primero que más cuesta Cuando estás mojado vas poniéndola un poco más fría Un poco más fría Un poco más fría Hasta que al final la tienes súper fría Yo sé lo que al final te despeja cuando te entra por la cabeza Y te despeja toda la cara Así que esas son unas técnicas que debéis aplicar ahora para las luchas frías Pero la pregunta Sergio ¿Sigues luchándote con agua fría también en invierno? Hoy os voy a contar un poco más Cómo han sido mis aventuras con las luchas frías Durante estos últimos meses La verdad que llevo varios días muy en serio con la meditación Es algo que voy de cara al 2020 O sea yo este 2019 he estado todo el año meditando Gran parte del año Aunque he habido bastantes días que no Y es esa falta de priorización de la meditación Lo que me ha hecho llevar a esta conclusión de decir Este 2020 quiero formar parte de mis prioridades Así que es algo que voy a dedicarle diariamente una parte Voy a intentar mejorar cada vez más mi conciencia plena Mis ejercicios de respiración Mi nivel de conciencia Y de pues eso ¿no? De nivel de poder concentrarme De poder relajarme De poder controlar mis emociones Mis sentimientos Cómo me encuentro ahora mismo Y gran parte de ello es gracias a la meditación Así que es algo que hay que seguir trabajando día a día Al igual que trabajo en el gimnasio la mente O sea el cuerpo también hay que trabajar la mente Con la meditación, la lectura Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Ahora vamos a pasar a leer Y luego vamos a entrenar Ya os explicaré en un vídeo más a fondo Toda la meditación Y qué tipo de ejercicios hago Y cómo hago cada cosa Vale, hemos acabado de leer por hoy Chicos Lo que es la práctica de la lectura Ya os diré más adelante Porque hay muchas cosas que he cambiado en mi rutina Y las he mejorado digamos Pero más a fondo del vídeo de hoy El por qué de agua fría Por qué siempre con frío O por qué hacer cosas que no nos gustan Pues parece que hay que sufrir, ¿no? Para ello Pero es que Para que se hagas una idea Ahora mismo, por ejemplo No estoy cómodo así No estoy cómodo estando sin camiseta Hace mucho frío Estamos en invierno Pero la vida consiste al final En salir de la zona de confort Hacer gestos Y hacer movimientos Los cuales te quitan de tu estado actual Te lleven a un sitio como de desequilibrio Y simplemente tu cuerpo Al volver a buscar desequilibrio Es cuando realmente se despierta Cuando realmente vive Y yo cuando más vivo soy Es cuando más en el extremo Esas zonas de confort Y rompiendo esos límites estoy Y además Mirando artículos en internet Mirando un montón de información En el ordenador Y es que me he dado cuenta Que todo el mundo que ha tenido éxito Que todo el mundo que ha desarrollado Un gran potencial Una gran capacidad de actuar Me he dado cuenta Que todos ellos Han tenido una cosa en común Y es esa capacidad Para romper esas barreras de límites Cuando aún se piensa Que ya es la hora de dejarlo Cuando ya se piensa Que es la hora de De ya tener que parar Y volver otra vez Hacia la zona de confort Siguen y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Porque saben que al final Va a pagar Y saben que al final Ese sacrificio que están dando Van a tener una recompensa Y con esto Ya no solo me refiero a nuestras frías No me refiero a un montón de eres En tu vida Cuando tú haces una cosa Rompiendo tus barreras Tus creencias mentales Rompiendo tus limitaciones A lo mejor por tu contexto Porque vas a la universidad Porque tienes esa edad que tienes O porque Yo que sé O porque habías con tus padres No tiene nada que ver Una situación Con la que tú quieres conseguir Así que me voy a dejar de enregar más Me voy a dejar de filosofar Me voy a poner atrás la suave Que me estoy volviendo de frío Y chicos Vamos a empezar con el vlog Porque hoy va a ser uno Muy muy entretenido Vamos a desayunar un poquito Y luego a las 10 Iremos a entrenar Pecho Creo que tengo que entrenar pecho Si Así que luego vamos a entrenar pecho Pues ve luego Vale ya sabéis que tenéis El 10% de descuento En toda la ropa de gymseer Con el código de guerrilla Así que Si tenéis una ropa de gym Que os quiero también como esto Evidentemente Tienes que tener el brazo Pero tenéis el código Beguería Con el 10% de descuento En toda la tienda gymseer Aplícalo Y quédate con la ropa Me pasa la historia Cuando te la compres Tío En cuanto al gym chicos Contra las luchas frías Sigo diciendo lo mismo O sea Sigue siendo un recuperador brutal Al igual que un activador Como hemos dicho Por eso siempre digo Que los beneficios de la lucha Con el agua fría Son tremendos Porque es que al final Estamos diciendo Que gracias a la lucha Con el agua fría Primero nos despejamos Y después Ayudamos a lo que es Todo el aparato Del sistema circulatorio De la sangre Obviamente no soy ningún tipo De experto Solamente que cometa algún error Diciendo esto O cualquier cosa Pero obviamente yo hablo Sobre mi experiencia Sobre la que a mi me sienta mejor Y si que es verdad Que muchas veces Cuando estoy muy cargado Estoy muy cansado Me relaja mucho más Que caiga el agua fría En la ducha A que caiga el agua caliente Porque Ya me noto caliente Y congestionado Como para tener Agua caliente encima mío Como que me agobio más Entonces eso En la gimnasio sigue estando igual Pero bueno Tampoco he notado La ducha fría A la hora de Sergio levantas más peso Por la ducha con agua fría No obviamente no levantas más peso Por duchar con agua fría Pero si que viene bastante bien en eso Ya sabéis que tienes los Robits Con el código Beguería Al 31% de descuento Tienes en la primera línea de descripción Si queréis pillarlo Si queréis regalárselo a alguien Es muy buen regalo Y nada chicos Volvemos a casa ahora Comemos Y ya pasamos esta tarde Que toca cabalgata de los reyes Madre mía Volvemos a la infancia A ver que tal Vamos allá Vale chicos Hoy era día de pecar Y he pecado Así que vamos A zamparnos este gofre Hace mucho que no me comía un gofre Que con este un acta Me la merezco Vamos allá Vamos a cerrar Soy muy fan de los gofres Si eres fan de los gofres Compré por los comentarios Que serás de los míos Prefiero antes un gofre Antes que un crepe Sinceramente Mira chavales Es increíble la cantidad Hay personas que hay ahora mismo En la cabalgata de los reyes Luego cuando pasen por aquí No obstante Os enseñaré Un poco Que han traído aquí en Zaragoza Pero Pero fijaros Fijaros Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo Sobre las duchas frías Como veis Mi opinión respecto al último vídeo Que subí sobre aguas frías Sobre la primera parte En el cual os he explicado Todos los vídeos que tenía Sigo pensando exactamente igual Obviamente Sergio ¿Has fallado algún día Duchándote con agua fría? Obviamente No me he duchado Especialmente todos los días Y que había días Que tenía mucho frío Y no me apetecía Ducharme con agua fría Había días en los cuales Pues decía directamente paso Otras que me apetecía Más el agua caliente Pero lo que os digo en general Es que realmente A mi de forma general Me apetece Ducharme con agua fría Porque una vez la he probado Sé lo que me despeja Y también sé lo que me relaja Cuando lo necesito Entonces También es importante Tenerlo en cuenta Y romper ese tabú De decir Joder es que con agua fría Es una mierda O no sé qué tal No También repito obviamente Lo que dije en el primer vídeo Que por ducharte con agua fría Y por meditar Y por todas estas cosas No vas a tener éxito No vas a conseguir tus resultados Vas a hacer eso Eso te va a ayudar Pero evidentemente Lo que te va a dar esos resultados Es el trabajo que le pongas Y el esfuerzo que le pongas Y que vayas en una dirección Si no consigues esos requisitos Es imposible que vayas a ningún lado Entonces Son técnicas Son cosas que te van a ayudar En tu día a día Son cosas que te van a ayudar A ser más productivo A mejorar tu forma de trabajar Y todo eso Pero realmente No te va a cambiar radicalmente Pues el transcurso de eso El transcurso de conseguir esos objetivos Y esos resultados Que te vas a poner a largo plazo O a corto plazo O a medio plazo O como sea Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dadle a like abajo Comentadme lo que os ha parecido Comentadme si realmente habéis practicado Desde el primer vídeo que subí Las duchas frías Y como siempre Muchísimas gracias por el apoyo No he puesto más agradecido La verdad que sois geniales Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Os vigilo Y a hacer el cambio Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!